¿Quién no va a hacerla? ¿Quién no va a hacerla? ¿Quién no va a hacerla? Pues... Puede ser que yo... ¿Samu? No, Dani y Samu. ¿Qué hay que hacer? Y los animadores. Vale, ya está, Dani y Samu. ¿Y si te levanta la mano? Pero tú estás bien. Si me elicio te voy a denunciar, ahora que lo voy a hacer. Venga. Pues cuando digas... ¿Ya se puede? Vale. Pues eso, vamos a hacer una sesión de modelo ludotécnico, ¿vale? El modelo ludotécnico se divide en cuatro fases. La primera fase sería la presentación de la disciplina y el desafío. La segunda fase sería propuesta ludotécnica. Tercera, propuestas globales. Y cuarta, reflexión y puestas en común, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos comentado esto, la sesión será de técnica de carrera, ¿vale? ¿Tenéis alguna idea... No me respondáis los atletas, ¿vale? ¿Tenéis alguna idea de qué es la técnica de carrera? ¿Algún conocimiento previo? ¿No? Vale. Como todos sabéis, la humanidad desde el inicio de los tiempos, pues eso, ha usado la carrera desde lo más básico, desde el inicio de los tiempos, vamos, desde lo más básico hasta lo más avanzado ahora, donde vemos pruebas de atletismo y tal, ¿vale? Entonces, pues eso, pasamos a la explicación un poquito de lo que sería el gesto técnico de la carrera, ¿vale? El gesto técnico de la carrera tiene cuatro fases. La primera fase, que sería la extensión de la pierna trasera, ¿vale? La segunda fase, que sería la fase aérea. La tercera fase, que sería la fase de apoyo de zarpazo. Y la cuarta fase, que sería el movimiento de acompañamiento de los brazos. Y ahora nuestro compañero Sergio, pues bueno, nos va a hacer una carrerita aquí para ejemplificarnos, ¿vale? Salte y hace una carrerita, por favor. Si puede ser, pues eso, por aquí. Que podamos verlas todos. Una carrera, sí. Fijaros cómo se distinguen, pues eso, las cuatro fases que he mencionado. Sí, sí las he distinguido. Ahora, voy a lanzar una pregunta a desafío, ¿vale? Que luego, al final de la sesión, pues eso, vamos a resolver. La pregunta a desafío es, ¿consideráis que todos los atletas, todos, en cualquier disciplina, realizan este gesto al correr? Y si no, ¿por qué? ¿Vale? ¿Queda clara la pregunta? Es decir, ¿un corredor de 100 metros corre con esta técnica igual que uno de fondo, por ejemplo? O sea, puede ser la pregunta. ¿Vale? Y, bueno, ahora sin más, pues empezaremos con la primera actividad, ¿vale? Que la dirigirá a Unai. ¿El micro se lo paso, Jenny, o...? Sí. Toma, no, no, toma. Pues hazte el directo. Vale, vamos a hacer una tarea que se llama, que se llama la tela de araña, ¿vale? Antes de movernos, se va a delimitar por la línea azul de voleibol, ¿correcto? Y las laterales van a ser la amarilla y roja de los dos lados, ¿vale? Se va a poner uno en el centro, habéis jugado mil veces, y consistirá en pasar, ¿vale? Para hacer bien la técnica de la fase de impulsión y la de suspensión, vamos a poner un número mínimo de pasos, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir, tiene que ser menos de 20 pasos, ¿correcto? Desde esa azul hasta la otra azul para pasar, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro todos? Vale, pues uno al azar, Abel, al centro. Vamos, los demás, ahí. Ha sido al azar máximo. Ponedos en esa parte, por favor, vamos. Sí, pero para que... Vale. Vamos, vamos, anda. Vale. Es... Los pasos van a ser hasta el final, hasta la otra línea azul, ¿eh? No hasta el centro, ¿vale? Vamos a empezar con... Tiene que ser menos de 20 pasos, ¿correcto? ¿Vale? Sí, menos de 20 pasos. Lo he hecho andando, o sea que no pasa nada. Vale, vamos. Vamos. Otra vez, 20 pasos, vamos. Las laterales son la amarilla y roja, ¿eh? Ya le falta. No se dice. Ahora, menos de 18 pasos. Sí, menos de 18. O 18. Vamos. Con 18 pasos, vamos. Bueno, vamos a verlo. Vamos. Vamos. Vamos ahí. Vamos a empezar. Guille, al centro. Ha sido el último. Venga, vamos. Se empieza desde 18, ¿eh? Se empieza desde 18 pasos. Vamos. Vamos. Sí, vamos. Vamos. Una vez más. Vamos. Pongo un coro al final. Ahora con 16 pasos Vale, Esther Ponte en el centro Una vez más Vale, empezamos de 18 Para que no sea muy difícil Sí, sí Está bien Vale, 16, vamos Paro Sí, ¿no? Una más Una más ¿Eh? Los colos no tienen nada que ver, ¿eh? Es la amarilla y la roja Lo he dicho antes Vamos Vamos Es la amarilla y roja No pueden salir, no pueden salir No pueden salir Por hablar Vale, venga, la última Aquí tiene mucho hueco, ¿eh? Vale, venimos Dos, cuatro, seis, ocho, diez Me siento genial Vale, venimos Atentos chicos Para Vamos a hacer una tarea que se llama Cruz al río, ¿vale? ¿Cruza al río? Sí Vamos a separar en dos grupos Somos diez, o sea, cinco y cinco En dos filas, ¿vale? Y vamos a salir Vamos a intentar con una buena técnica Saltar entre salto y salto, ¿vale? Para afianzar la fase de suspensión Vamos a dar la vuelta al cono Vamos a dar el relevo al siguiente, ¿vale? Chicos, muy importante Si veis que no llegáis a pisar el aro O sea, pasad por fuera, ¿vale? O sea, muchas veces pasa que pisamos el aro En otro palo, en otro palo O sea, lo que sea Vamos a evitarlo a toda costa Si veis que no llegáis la distancia A todas formas la distancia Es una distancia bastante asequible, ¿vale? Pues si no llegáis Pasad por fuera y ya está ¿Vale? Pues hacemos así Eso es Ponemos cinco ahí O cinco al otro lado Y ya está Sí O sea, esto es un juego, tío No me sacas en esta caña Vale 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 Vale, empezamos ¿Empezamos? ¿Así? Sí, así Le digo, lo digo ¿Eh? Eso es un juego No Eso será después Pensad Para ir más rápido Mejor El más correcto En vez de pisar con toda la planta del pie Pesar un poquito más ¿Eso digo? ¿Eso digo? Pensad, chicos Que para ir más rápido En vez de pisar con toda la planta del pie Es mejor pisar con las puntas ¿Vale? Hago un par de vueltas Los paro Y compito Con la carrera Sí, otra vez Vamos Sí, sí, sí Da igual Venga, va ¿Eh? Calla, venga Puedo hacerlo, pero no voy a tope Calla ¿No la vas a tope? Haz lo que puedas Vale Vale Ahora vamos a meterle un poco de competitividad Vale Vamos a hacer lo mismo Pero con carrera ¿Vale? ¿Sí o no? Cuando os pite ¿Vale? Vale Hacemos una más Poneros Una más Bueno, vale Pon el aro Mejor A ver Oh, María Me da igual Vamos ¡Fede! 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 Acabo ya Es esta y ya está ¿Te doy esto o qué? ¿Te doy esto o qué? ¿Te doy esto o cuando más adelante? ¿Cuando los acerques? Vale ¿Te acerco aquí? ¿Al centro? ¿Se me círculo? Sí Sí Vale Después de eso Lo necesito los conos Para el circuito ¿Vale? ¿Ya está? ¡Ok! ¡Venimos! ¡Venimos aquí, chicos! ¡Venís! ¡Venimos! Vale 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 Os ponéis el semicírculo aquí Que os voy a dar la siguiente tarea Semicírculo, porfa Que se os vea a todos Vale 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 Chicos Atentos La siguiente tarea Bueno, veniros para acá Que la vamos La voy explicando Tenemos que hacer Consiste en una misma carrera de relevos ¿Vale? Pero ahora en cada cono ¿Veis los conos que tenéis a los laterales? Tenemos que ir haciendo Skipping con dos apoyos ¿Vale? Es decir Colocaros mitad allí Y mitad allí Por favor Mitad allí Sí, una fila allí Y otra fila allí Si estás lesionado Juan Carlos Salte de la sesión No pasa nada Sergio Podemos hacer un ejemplo Atentos, chicos Sergio va a hacer un ejemplo Para que veáis En lo que consistiría Dos apoyos en cada cono ¿Vale? Tenemos que Rodear el cono del final Que es el mismo que hemos utilizado antes Y volver A la vuelta No hace falta que hagamos El Skipping ¿Vale? La dinámica va a ser la misma Que en el ejercicio anterior Haremos un par de vueltas Y después una carrera ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preparado Sergio? Vamos Hace un ejemplo por favor ¿Vale? Vuelve Le choca la mano al compañero Y saldría el siguiente No, a la vuelta No hace falta No, a la vuelta no hace falta ¿Hay alguna pregunta? Pues vamos saliendo Vamos 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 a ver Juan Carlos Pues salte de la clase Si no puedes Vale, habéis pasado todo ya Vale, pues vamos a hacer Juan Carlos Ponte allí con el resto de la clase Por favor Aquí somos uno más ¿Hay alguno aquí lesionado o algo? Pues ponte con el resto de la clase Chicos Vamos a hacer Una carrera ¿Ok? Ya sabéis cómo funciona Dos apoyos Rodeamos el cono Y volvemos No Sois 4 y 4 Ahí hago una pregunta Preparados Ya Bueno, a ver Muy buena Vamos Este equipo ya está haciendo trampa Para, para, para Venga, corre ya Ya le he penalizado Ya está ¿Vale? Ganador este equipo Ahora Última Vamos a realizarlo En ida Y en vuelta al skipping ¿Vale? En ida y vuelta al skipping ¿Preparados? Ya Levanta la pierna izquierda Laura Sí 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 Este Sí Por detrás mía Esa es Vale Venimos Recógete los conos Mientras explico el siguiente ¿Vale? Porque necesitamos espacio Venimos La verdad es que sí Tenemos ahí Apoyo audiovisual Venimos Gracias Gracias al apoyo audiovisual Chicos, siguiente ejercicio Se llama el jinete técnico ¿Vale? Jinete técnico Es un ejercicio sencillo Pues eso, muy parecido Trabajaremos también el skipping ¿Vale? Entonces vamos todos hacia esta línea de fondo Hacia la amarilla Y nos vamos a ir colocando por parejas ¿Vale? Primero vamos a hacer un ejemplo Sergio y yo Y por favor colocaros para que lo podáis ver todos Entonces Sergio se va a poner mirando Hacia Pista delantera ¿Vale? Vamos a aguantarlo de la cintura Sergio se pondrá a correr Levantando bien las piernas Vamos Y a mi señal Ya Sergio va a correr Y Lógicamente El primero que llegue Pues sería el ganador de las tandas que vamos a hacer ¿Vale? Así que sois diez ¿No? Colocaros cinco Las cinco parejas Ocho Vale, pues colocaros las cuatro parejas Cuando yo avise Cuando yo avise Os podéis soltar y acabamos en fondo ¿Ok? En línea de fondo En la línea amarilla de fondo En la línea amarilla de fondo ¿Sabéis cuál es la línea amarilla? La misma que tenéis abajo de vuestros pies ¿Vale? Detrás de la línea, por favor Me voy a colocar yo en la línea ¿Vale? Preparados Va, salimos Suelta ¿Vale? Volvemos andando Recuperando Preparados 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 Ya Ya Suelta Vale, a ver Alberto Engánchalo más Se te ha ido Agárralo fuerte Atento a mi señal ¿Vale? Preparados Preparados Daros un poquito más de distancia entre vosotros Por favor Por favor Ya Suelta Vale, Guille Volvemos andando Respiramos Última Última, ¿vale? Tienes dos conos allí Deja solo uno para que no haya confusiones Luego Venga, vale, vale Tienes razón, cierto Sí, sí, sí Es buena Preparados Ahí se ha ido Cuidado Ya Vale Venimos al centro Por favor Centro ¿Cómo vais? ¿Estáis muy cansados? Mucho Pues tenéis un minuto de agua ¿Vale? Pero ya Vamos Un minuto No os da tiempo Si tenéis la botella aquí Ya Pero vamos Ya No hay un minuto de agua Alberto Alberto, Guille Si no vaya de agua Estaros aquí Guille Alberto ¿Qué están haciendo? ¿Qué te haces? Abelito Abel Abel Técnicas ahí depuradas No puede ser A los deportistas que tú eras No, no sé Que no Guille se habla mal de ti Que hemos pegado cuatro carreras Vale, pues Vamos a esperar a que lleguen Somos ocho Seis Siete y ocho ¿Qué te haces ahora? Último ejercicio Una propuesta global ¿Vale? Repito Hacemos Bueno, está allí Esther todavía Vamos a esperarla un poquito Vamos a dar un poquito Vale, atentos Ya el último Una propuesta global Vamos a hacer Una carrera de Levos Le paso el micro A mi compi Unai ¿Vale? Vale Vale Vamos a hacer una carrera de Levos ¿Sí? Sí Vamos a poner Donde están los dos conos ¿Sí? Sí Vale, vas a ir uno Dos grupos Somos cuatro y cuatro Vamos a dar la vuelta Por los conos Sin saltarnos ninguno ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, no Al campo no los conos Para soltar Para delimitarlo Volvemos Y ahí nos chocaremos Le damos la mano al siguiente Y saldrá al siguiente ¿Correcto? Vale ¿Y si llegamos dos a la vez? Sí, llegáis dos a la vez Como he puesto dos conos Bastante alargados Que le guste un hueco Para que pueda dar los dos a la vez ¿Sí? Vale Vale, vamos ahí Sí ¿Habéis hecho los equipos? Sí Hacia ahí, ¿eh? No hacia el otro lado Hacia allá Sí ¿Pero es injusticia? No ¿Dónde está la injusticia? No, o sea, ahí los dos de la misma Esto es para después Para el relevo Para que pueda tocarla aquí o ahí Para no que nos chequéis ¿Sí o no? Sí No, es mejor para allá Vamos para allá ¿Para allá? Sí ¿Los mismos equipos? ¿Así? Sí Así No, pero con ahora El conoce la calle interna No Si en la calle No hay calles Van por la misma calle los dos Es que va a ganar el Toma ¡Corre Laura! ¡Vamos! Sí Esa calle al doble No podemos tomar el Sí 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 ¿Eh? Vamos, Laura Vamos, Laura, vamos Venga, que nos esperamos Vamos, Laura, vamos Que aún queda tiempo Montalberto, vamos Hago dos más Ahora Ahora Pongo a hablar Una más Una más Sí Una más Sí Sí Una más Sí 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 Ya está Estamos todos Nosotros Vamos Ya está No 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 Qué más ¿Estáis muy, muy cansados? Sí. ¿Muy, muy, muy cansados? Sí. ¿De el 1 al 10? ¿Cuántos estáis de cansados? Un 6. ¿U6? ¿Recogemos material? No, ya lo recojo yo, no te preocupes. No lo sabio. Me ha echado en esto, muy bien, pozo. Ha habido motivación ahí. Pues nos vamos a las gradas, por favor, que vamos a hacer una reflexión final. Claro. Bueno, chicos, por favor, silencio. Última parte de la práctica, ¿vale? Pero no menos importante, ¿ok? Reflexión final. Básicamente, si yo pregunto aquí al azar, al que quiera, cuáles son los cuatro gestos de la carrera... A ver, ¿me puedes decir cuáles son? A ver, broma, a ver, no, a ver, no. Laura, las cuatro fases de la carrera, o Laura o el que lo sepa. ¿Cuál, cuál? Tarpazo. La de la zarpazo, ¿no? ¿Alguien más? Que me lo diga un poquito mejor. Extensión de la pie con la cera. Sí, extensión trasera, sí. Suspección. Fase aérea, sí. Tarpazo. Tarpazo. Sí. Plazos. Vale, perfecto. ¿Alguien me dice con qué apoyamos el pie cuando estamos haciendo la técnica de carrera? ¿Con qué parte del pie? Metatarsos. Con los metatarsos, perfecto, muy bien. ¿Sensaciones? ¿Os habéis cansado mucho? ¿Os ha gustado? No, sí. ¿Ha estado bien? Bueno. Esto es un juego, Laura. Es una carrera entre amigos, ya está. Pregunta desafío. Pregunta desafío. ¿Alguien puede responder a la pregunta desafío? Juan Carlos, ¿puedes responder a la pregunta desafío? Sí, ¿puedes? Venga, en alto, por favor. Yo creo que sí. A ver, dime. Dime, dime, dime a ver qué. Ah, vale, vale, perfecto. Yo pensaba que ya tenía la respuesta. ¿Tú crees que todos los atletas corredores corren de la misma forma? Y si no, ¿por qué? Sí, un corredor de fondo con uno de 100, por ejemplo. ¿Pero por qué? Justifica tu respuesta. Cada uno tiene su técnica, pero ¿por qué? Claro, sí, porque un corredor de fondo no corre con la técnica de carrera que puede correr uno de 100. Espérate, que está hablando el Alberto, ¿vale? Más avanza, cuanto más fase de suspensión, más recorrido. ¿Abel? Sí, también, pero la fase de apoyo. La fase de apoyo en una carrera de 100 metros, esto en el metatarsos. Correcto. Y luego en una de fondo... Yo creo que la clave va por donde está hablando Abel, ¿vale? Por el tema del apoyo en la carrera. Una carrera de X kilómetros no sería viable si íbamos apoyando los metatarsos, ¿vale? Yo creo que la principal... Bueno, dime, Sergio, que tenías algo que decir, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pues eso, que no es viable hacer tantos kilómetros con ese apoyo y con esa fase aérea. Pensad que en una carrera tan larga lo que prima es aguantar al máximo y llevar, pues eso, el máximo tiempo posible poder ir a un determinado ritmo. No es una explosión que tengamos que ir de un punto a otro lo más rápido posible, ¿vale? Bueno, de cierto modo sí, pero no es una distancia corta, ¿vale? Y ya está, ¿tenéis alguna pregunta o algo que decir? Pues ya hemos terminado la sesión, ¿vale?